Bueno, Osorno suspendió su vacunación y el municipio dice que esto es por falta de stock. Sin embargo, el ministro de salud respondió planteando que esto no es verdad y que están las dosis disponibles. De hecho, dijo que el stock es de 864 y se habían enviado 230 más. Consuelo Aguilera nos va a contar de esto, pero además de toda la controversia en torno al pasaporte sanitario. Consuelo. Hola, Vivi. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, hay varios temas relacionados con salud. Para comentar, quizás partir por lo más relevante de esta jornada que tiene relación con el reporte que dieron las autoridades respecto a la situación sanitaria. 6.604 nuevos casos se registraron en las últimas 24 horas, es decir, es el segundo día consecutivo con más de 6.000 casos, algo que está siendo monitoreado sin duda por las autoridades. También en las últimas 24 horas se registraron 99 fallecidos y actualmente son 36.433 los casos activos que hay en nuestro país. Cifras preocupantes que también han sido catalogadas así por la autoridad sanitaria. Nosotros hoy día estuvimos justamente con el ministro de salud, Enrique París, conversando sobre esto. También sobre la alerta que ha provocado la alta ocupación de camas críticas. Pero también sobre esta polémica que se generó por este tuit que fue publicado justamente por el área municipal de Osorno, donde señalaban que se había suspendido la vacunación desde hoy hasta el lunes por falta de stock de vacunas, tanto Pfizer como Sinovac. ¿Qué fue lo que dijo el ministro respecto a esto? Descartó esta situación, dijo que no es así, que tienen stock de vacuna, aunque de todas formas reenviaron un refuerzo adicional para evitar este tipo de problemas. Pasemos a escuchar lo que nos dijo. El stock de Osorno hoy día en la mañana era de 864 dosis de vacunas Sinovac. Además se le ofrecieron 230 dosis más de vacunas Sinovac desde la Seremia. Y además el camión con dosis de vacunas suficiente, más que suficiente, llegaba a las 9 y cuarto de la mañana a Osorno. Así que ya tienen que estar descargadas esas vacunas. Yo insto a este señor, que es la segunda vez que da la misma información de que no tiene vacunas, a que o corrija esa información o, digamos, aclare a la población de Osorno por qué no quiere vacunar. Llamado a la tranquilidad entonces y también a la responsabilidad por parte de las autoridades al momento de informar sobre este proceso de vacunación que hacía el ministro de Salud, Enrique París, descartó además que exista quiebre de stock en cualquier región del país y de todas formas dijo que están monitoreando esto y enviando constantemente dosis a las distintas regiones para evitar justamente este tipo de comentarios, que es lo que decía el ministro, no hace más que empañar lo exitoso que ha sido el proceso de vacunación. Respecto a otro de los temas que pudimos conversar con el ministro, tiene relación con la ocupación de camas críticas, hay mucha preocupación al respecto, ya está en torno al 95% a nivel nacional. ¿Qué fue lo que anunció de cierta forma el ministro durante esta jornada? Es que están además evaluando, contratar personal médico. ¿Quiénes serían? Serían personal médico que ya esté en etapa de jubilación, que esté además disponible justamente para ayudar en este proceso de reconversión de camas y también para brindar distintas atenciones médicas, considerando la alta cifra también de ausentismo laboral que se conoció durante esta semana, en torno a un 28% aproximadamente, entre un 15 y un 28% para ser exactos. Lo otro que también dijo es que están analizando convenios con distintas universidades para que estudiantes en práctica también se sumen al combate contra la pandemia. En ese sentido ya recibieron una carta, por ejemplo, de la Universidad de los Andes que se puso a disposición de sus alumnos del área de la salud, justamente para que puedan trabajar en los distintos servicios de salud. Escuchemos parte de lo que pudo decir el ministro respecto a esto. Hemos continuado con las conversaciones, con las clínicas, con los hospitales universitarios y con los hospitales institucionales de las Fuerzas Armadas y Carabineros para aumentar el número de camas. Nosotros hemos pensado que vamos a poder aumentar el número de camas durante esta semana. Un 30% de camas todavía está ocupadas con pacientes quirúrgicos, con pacientes que fueron operados de tumores, en fin. Y esperamos que a medida que ellos se vayan recuperando también tener esas camas disponibles para los pacientes COVID. Importante lo último que decía el ministro, ya que señaló y aseguró que, claro, hay mayor ocupación que lo que hubo el año pasado, la peor parte de la pandemia. Esta ocupación de camas críticas está a un nivel aún superior, pero la diferencia es que justamente el 70% de estos pacientes son pacientes COVID y el 30% restante son pacientes que están internados en unidades de pacientes críticos por otras patologías. Parte de ellos también se justifica por que cuando los niveles de contagio lograron controlarse de cierta forma, se autorizaron algunas cirugías y es por eso que también algunos de esos pacientes continúan internados en estas unidades y que se ha provocado quizás este colapso que ya se habla en las camas críticas. Sí se está acelerando el proceso de reconversión de camas, ya lo decía hace unos días el subsecretario de redes asistenciales, además de las que ya le habían solicitado los distintos centros de salud, tanto público como privado, se van a sumar 200 nuevas camas para poder hacer frente a esta alza de contagio. Ya lo decíamos, segundo día consecutivo con más de 6.000 casos nuevos, por lo tanto, la situación, ya lo decía también el ministro, es bastante preocupante y es por eso que también han reforzado los esfuerzos en este proceso de reconversión de camas. Las mismas clínicas y los mismos hospitales también han tenido que tomar medidas al respecto, de hecho estuvimos conversando con el encargado justamente de este proceso de la clínica alemana, él nos señalaba también que han tenido que hacer distintos movimientos para poder ir acomodando a estos pacientes y para brindarles de todas formas la atención que ellos necesitan. Pasemos a escuchar parte de lo que nos dijo. Hay mayor presión, eso sí, eso lo hemos notado. Ahora, nosotros tenemos un sistema de gestión de camas críticas, de camas de toda la clínica, que es muy móvil y reacciona bastante rápido. Sin embargo, claramente, cama que se desocupa, cama que lo ocupa un paciente que está en urgencia viene llegando. En estos momentos, cada día amanece un paciente que se va a recibir su urgencia, entonces nosotros tenemos que tratar de mover a nuestros pacientes que han salido hace pocas horas respirador y subir al paciente que está en urgencia gravedad que requiere un tratamiento intensivo intermedio. Durante esta jornada, el ministro de Salud además se reunió con el embajador de China en Chile en una reunión que se extendió por alrededor de una hora, donde abordaron distintas temáticas. Por supuesto, el avance en el proceso de vacunación, que ha sido además clave justamente la relación y el intercambio que ha habido entre el gobierno chino y el gobierno chileno. El ministro aprovechó la ocasión para valorar eso, pero también uno de los temas que se abordó durante esta reunión fue la posibilidad de instaurar un pasaporte verde. Ya lo veíamos el día de ayer, que la Unión Europea justamente autorizó o aprobó la idea de este pasaporte verde, que sería un documento que acredite que las personas han sido vacunadas y que les permitiría realizar algunas actividades, como por ejemplo, viajar justamente entre los países que también tengan esta iniciativa. Lo que sí, según lo que aprobó la Comisión Europea, no estaría incluido en esto las vacunas de China. Y eso ha provocado cierta molestia de algunas autoridades, incluso el ministro de Salud de nuestro país, que señaló que no se podía discriminar estas vacunas, porque han demostrado su eficiencia y su eficacia y han sido estudiados por distintos centros de estudios que justamente avalan este proceso. Por lo tanto, también hacía un llamado a la OMS a que sea este el organismo que establezca cuáles son los lineamientos que deben regir para poder aplicar este denominado pasaporte verde que ya se está discutiendo en varios países. Dijo que una vez que la Organización Mundial de la Salud se pronuncie, eventualmente se podría también analizar la posibilidad de instaurar este pasaporte para los chilenos que ya han recibido las dos dosis de la vacuna. Pasemos a escuchar lo que nos dijo el ministro. Llamar más bien a la concordia y el presidente Piñera lo ha dicho en las reuniones de ProSur y en las reuniones que hemos tenido con los ministros de Salud de Latinoamérica y del Caribe, de que aquí no puede haber una discusión, que la vacuna china es mejor, que la vacuna europea es mejor y la OMS tiene que tomar una actitud más proactiva y una norma general que diga, bueno, las vacunas que... Llamar más bien a la concordia y el presidente Piñera lo ha dicho en las reuniones de ProSur y en las reuniones que hemos tenido... En ese sentido, según lo que también señalaba el propio embajador de China, él también hacía este llamado a incorporar las vacunas Sinovac en, por ejemplo, este pasaporte sanitario, porque han demostrado su eficacia, decía que es muy importante en esta materia trabajar como bloque, es decir, a nivel mundial para así poder combatir la pandemia. Habrá que esperar entonces para ver si hay o no un pronunciamiento de la OMS al respecto, para ver si finalmente se instala acá en nuestro país este pasaporte verde. Sí, siempre ha generado discusión y controversia el uso o no de un pasaporte sanitario. Muchísimas gracias, que estés muy bien, Consuelo.